Este martes esperan cielos poco nubosos o despejados, con algunas nubes que serán principalmente de tipo alto y más persistentes en el Tercio Norte. Nieblas matinales en las localidades del interior. Temperaturas mínimas sin cambios, mientras que las máximas ascenderán de forma ligera. Vientos flojos del nordeste en general, con muchas áreas de calma. Repasamos ahora el estado de la mar previsto para este martes. En las Rías Baixas sobrará viento variable con fuerza de 2 a 3, marejadilla amarejada y con buena visibilidad. El mar será del fondo del noroeste con olas de 2 metros. En la Costa de Amorte, viento del nordeste con fuerza de 2 a 3, marejadilla amarejada y buena visibilidad. Mar de fondo del noroeste con olas de casi 2 metros. En la zona alta habrá viento del nordeste con fuerza de 2 a 3, marejadilla y buena visibilidad. Mar de fondo del noroeste con olas de 2 metros. Y por último en la Costa Cantábrica, viento del este con fuerza de 2 a 3 y marejadilla. Buena visibilidad y mar de fondo del noroeste con olas de 2 metros. En el resto de España cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas diurnas en moderado ascenso en la península y Baleares. Vamos ahora con el horario de mareas en las principales rías de la comunidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.